Hola Saiyans, bienvenidos al canal, una vez más, bienvenidos a un tema que habréis visto en el título un poco complicado, ¿no? Esto que vamos a comentar hoy no tiene nada que ver con el evento de la Gamescom de Bandai Namco, no tiene nada que ver con nada de los videojuegos de Dragon Ball, simplemente aclarar una cosa que muchos de vosotros me estáis enviando a través de Twitter, a través de Instagram y quiero aclararlo porque si no, pasa lo que pasa siempre. Como ya sabéis, en la comunidad de América tienen la fama que yo cogí aquí hace unos años y es de subir mods y no poner la palabra mod en el título. Como ya sabréis, se ha corrido la voz acerca de una nueva versión de Dragon Ball Raging Blast, en este caso Raging Blast 3, ha habido gameplay en el cual hemos podido ver a un Goku Super Saiyan Blue, a un Vegeta Super Saiyan Blue, incluso yo he llegado a ver a Goku Ultra Instinto dominado. ¿Por qué hago este vídeo? Pues para aclarar a todo mi fan de habla hispana, a todo mi fandom de habla hispana, porque a partir de ahora todo lo que vea así raro por la red, que no sea un mod y no esté bien especificado, me voy a dedicar a especificarlo para que vosotros podáis identificarlo y no tengáis ningún tipo de problema al respecto. Entonces, bien, hay un youtuber, que no voy a comentar, a lo mejor en el vídeo os pongo imágenes, que se ha puesto a jugar a una versión, a un proyecto del Dragon Ball Raging Blast 3. Este proyecto es rotundamente falso. Es un muy buen mod, un muy buen modpack, que de hecho no sé dónde está, no sé por dónde circula en la red, que si queréis verlo, lo podemos ver en el canal, pero con títulos acondicionados y dejando bien claro que se trata de un mod, que esta persona pues está subiendo a su canal. Está ganando muchísimas visitas, lógicamente, pero son visitas fraudulentas, porque la gente se cree que se trata del Dragon Ball Raging Blast 3, cuando se trata de un modpack. No sé si está cerrado ese modpack, pero os voy a explicar en qué consiste. Como ya sabéis, hace mucho tiempo se han liberado las PlayStation 3, se pueden piratear, por así decirlo. Tú te descargas el juego desde la red, le aplicas los mods, lo vuelves a subir por FTP a la consola, lo arrancas y ¡voala! Cambias la pantalla de carga y ya tienes un Raging Blast 3. A priori parece ser que es el Raging Blast 3, pero queda muy lejos de la realidad, porque este videojuego lo único que cambia es el título y algunos estilos del personaje añadidos con mods. Ya está, no cambia nada más. Yo quería avisarlo. Puede que en el vídeo veáis alguna imagen, veáis algo relacionado con el estilo, ¿vale? Pero lo más importante es que si queréis que yo suba el Raging Blast 3 y hablemos del proyecto de Raging Blast 3, que se trata de Raging Blast 2 modeado, que es lo que voy a poner yo, puedo subirlo al canal. Podemos buscarlo y si lo encontramos, encontramos esa ROM. Podríamos probarlo aquí en el canal de forma oficial, ¿vale? Para ello me tenéis que escribir en Twitter y en Instagram. Y hoy quería dedicarle un vídeo a esto. Ya se acaban las vacaciones, gente, y vuelvo a Dragon Ball, vuelvo otra vez a subir pues Xenoverse 2, a subir un montón de cosas, además en mi nueva habitación, en la cual estoy muy, muy contento. Además, esta tarde, ¿vale? A lo mejor estás viendo el directo, compañero, estás viendo el vídeo, compañero, y deberías de meterte en directo. Esta tarde vamos a jugar al Dragon Ball Legends, que lo tengo aquí, me apetece, en el canal de Twitch, en directo, ¿vale? Donde vamos a estar jugando unas partidas increíbles, un evento, eventos cooperativos, vais a poder jugar conmigo, ¿vale? Y os recomiendo, pues bueno, que me sigáis en el canal... en el canal de lo que viene siendo Twitch, que tenéis en la descripción, para poder hacer este pedazo de evento. Luego a lo mejor jugamos un ratito al Resident Evil 4, de PlayStation 4 remasterizado, que es el que estoy completando ahora mismo en modo profesional. Pero me gustaría aclararos esto sobre el Dragon Ball Raging Blast 3, porque creo que es de suma importancia, ¿no? Que lo sepáis. Si veis un vídeo en el que circula el Dragon Ball Raging Blast 3 por ahí, que sepáis que se trata de un modpack, que no es el juego original, y que hoy en la Gamescom va a estar Bandai. Pero no voy a cubrir el evento, porque ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Yo ya me doy por vencido. Que sea lo que tenga que ser. No hay oficialmente un proyecto de Dragon Ball Raging Blast 3 que se esté creando ni nada. Así que chicos, ya sabéis, darle al botón de like. Voy a subir muchísimo contenido, incluso de Legends, del Dokkan, de todo. Os espero a todos aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Activar la campanita, darle al botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Recordad, mis redes sociales en la descripción y directo esta tarde en Twitch. Gracias chicos, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!